hola a todos bienvenidos un día más hasta el canal de OhActionZ. Bueno segundo vídeo de hoy les traigo un vídeo un poco más de información que la verdad se me pasó totalmente ni me acordaba que venía esta noche así que bueno esta noche vamos a tener dos can awakenings esas y bueno mucho más por el día de hoy al menos a la hora que va a ser las 9 de la noche a la hora del cambio de login con igual más a la noche estuvo más adelante a las 3 y media de la mañana de argentina vamos a tener estos nuevos eventos me refiero al de Fruity Chain Battle, de Olympia y de Fruity Story y creo nada más y bueno que abren estos eventos de batalla de los dieces y de guerrero del universo 6 así que bueno vamos a seguir enfocándonos realmente con esto con la gestión de Dragon Ball Fusion sus exas y los Dokkan Awakening voy a dejar un poco la música así que bueno les recuerdo que para cuando esto salga yo estaré una hora después haciendo un directo en Twitch voy a intentar subir este vídeo para las 7 de la tarde de la Argentina y el directo será dentro de 3 horas así que bueno espero veros por ahí el link lo tienen en la descripción y si lo van a Twitch ponen twitch.tv barra OhActionZ bueno en el buscado ponen OhActionZ y ahí me van a encontrar así que bueno primero lo que tienen que hacer se tienen que farrar las medallas para todos estos personajes en total son 10 pero para como es Celesa gratuito de Jamhan para mí estoy enche de toda la vida Teca y Pinich tenemos que farmearle otras 20 medallas para estos 3 personajes son 40 si hacemos el conte hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 lo multiplicamos por 20 y tenemos que sumarle 20 de este 20 de este y 20 de este extra así que bueno hay que sacar todas esas medallas para hacer los sudokan awakening y todo eso bueno vamos a empezar a hablar de estas cartas ya con Sueza vamos a saltearnos todos vamos a ir directamente al esa creo que ya hablé de ellas pero bueno vamos a volver a hablar acá tenemos Wirus que grande Wirus tenemos para los tipos físicos que más 3 vida ataque y defensa más 100% se suene al ataque y la defensa durante un turno es decir un 30% causa daño supremo al enemigo y greatly lowest defense que le baja la defensa durante un 50% durante tres turnos cambia las esferas tech y las int a esferas físicas y también tenemos que ver ataque y defensa más 150% para la categoría de fusión o el rey de los dioses ataque y defensa más 30% si agarramos tres o más esferas de ki después tenemos alta probabilidad que es un 50% de evadir los ataques incluyendo el super ataque cuando agarramos cinco o más esferas de ki después tenemos adicionalmente ataque y defensa más 70% cuando agarramos siete o más esferas de ki si cuando agarramos siete o más esferas de ki entre en la categoría fusión en el rey de los golpes con sobre estudios fighters y los fighters todavía no están en la logada así que bueno terrible bueno que le pondrá John Hyder en potencial y es muy difícil pero yo realmente a esta carta le pondré un poco es que a ver yo le pondría críticos sinceramente full críticos pero ponerle full adicional tampoco es una mala idea pues el tema que se sube el ataque y la defensa en un 30% lo cual va a permitir que bueno si hacemos adicionales que pueda aguantar un poco más los ataques del enemigo pero bueno ahí tienen las estadísticas con Sueza recordar que estos personajes menos estos tres son de extreme z battle así que son 30 piedras la categoría bonus que tenemos creo que fusiones creo si no me equivoco a ver si la categoría que va a tener bonus es fusiones así que bueno si tienen un personaje de fusiones úsenlos y se van a poder pasar el esa de muy fácil ahora yo lo jugaba en la japonesa y es muy 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 fácil no tiene tanta dificultad así que lo van a poder hacer tranquilamente bueno después vamos a seguir con el siguiente que es janem bu que para mí de todo este set de personajes creo que es el mejor de todos tenemos acá que se sube la defensa de manera infinita es decir un 20 30 por ciento durante 99 turnos y grell y lower defense es un líder de habilidad líder que no la deis para los tipos tech y más 3 vida de ataque y defensa más 100% después tenemos en su pasivo ataque y defensa más 120 por ciento adicionalmente ataque y defensa más 60 por ciento por cada aliado de la categoría de por cada aliado extreme y en el mismo turno excluyéndose al mismo se ha llegado un equipo extreme poder fantástico me da la chance que es un 30 por ciento si es un 30 por ciento de evadir el ataque y incluyendo el super ataque hace guardia contra todos los ataques después de haber esquivado un algún ataque recupera el 13 por ciento de la vida al final del turno en el cual haya recibido un ataque y además el ataque del enemigo baja en un 33 por ciento así que está muy bien fusiones transformation boost entre más en power con sobrefuse fighters lo bueno que más en power es un equipo extreme de transformation boost también es un equipo extreme así que estos equipos que son más que la gente usa más las funciones y también pero las funciones extreme como que no existen prácticamente ya tiene cartas pero no se usa no se usan en funciones pero el equipo extrema transformación multi más en power puede ir muy 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 bien además hasta que hasta el infinito así que significa que para la misión del fighting legend goku e vieta era la nada más que preparó un fighting legend pedía más en power así que llevar esta carta que esta que a la defensa puede servir bastante así que es una buena opción bueno después vamos a seguir con celsa o no culis bueno si culis es el contrario tenemos para los tipos int ki más 3 vida ataque y defensa más 100% se sube el ataque y la defensa es decir un 30 por ciento durante un turno causa daño supremo y le baja enormemente en la defensa del enemigo es decir un 50 por ciento ataque y defensa más 120 y recupera el 10 por ciento de la vida al inicio del turno y adicionalmente un 10 por ciento de vida cuando tienen el 50 por ciento de la vida o menos adicionalmente ataque y defensa más 100% cuando hace el super ataque si la vida está por encima del 50 por ciento bueno acá tenemos para la verdad que no está tan mal tipo pasa que tampoco los he visto mucho en acción de estas cartas no voy a mentir entra en la categoría fusión transformación bus crossover y el fighter para repito que extreme que transformación bus poder muy bien eso no lo dije que le pondré esta carta en el área en potencia a esta carta le recomiendo un full adicional la verdad sí que fue la adicional por el tema este que puede subirse la defensa yo creo que eso es bastante importante para este tipo de cartas a esta carta si se ha de durar un poco más a ver a capo hay dos maneras o optimizamos el daño en el crítico o vamos por los adicionales con tal de poder defender y de hacer un poquito más de daño al enemigo pero en su adicional porque como es por un turno tipo el esta que dura un turno así que bueno si ya está la cátedra perfecto vamos a ver si con culiza tenemos con su vez a esto claramente es todo con su extreme set away green para los tipos de ssr y más 3 vida ataque y defensa más 100% esta que a el ataque en un 50% y esta que a la defensa en un 20% causa daño supremo al enemigo acá tenemos que ataque y defensa más 120% cuando es un super ataque alta chance es decir un 50% de lanzar un ataque adicional y después chance de hacer un crítico más 10% por cada super ataque hecho máximo de 30% esto significa que tenemos que atacar tres veces como para que podamos tener esta parte de la pasiva cargada para la categoría fusión o wicked bloodline para los alias de la categoría de wicked bloodline y fusion extreme ataque y defensa más 30% entra en fusiones transformation boost wicked bloodline terrify conquerors crossover y six fighters bueno acá tiene una ventaja más esta carta porque no metes en con wicked bloodline y en terrify conquerors y transformation boost y puede ir muy muy bien además recordemos que cooler str es líder de transformation boost y de terrify conqueror así que mínimo uno de wicked bloodline vamos a tener así que va a estar bastante interesante llevar esta carta en estos equipos no eso es lo bueno que no los encierran tanto lugar si a ver más están encerrados en un equipo pero es un equipo donde hay personajes de las categorías que le dan su por no sea fusión de comida ni lo cuento ya pero también por si alguno de fusión está perfecto es extremo de fusión así que digamos que para éste le puede servir para éste le puede servir bueno para éste ya no que le pondría a generar en potencia bueno teniendo en cuenta tiene un alta chance es decir un 50% de hacer una adicional yo diría que él le ponga un full crítico además no de tener este 30 por ciento porque bueno pienso yo que es lo mejor lo podemos hacer o si no ojo si alguien lo quiere poner full adicional tampoco está mal tampoco está mal más que nada por el tema de esta que la defensa si llegamos a hacer dos súper ataques pero tres súper o sea una súper ataque y dos adicionales vamos a tener una buena defensa y un buen ataque además que con este 30 por ciento de críticos más el porcentaje que tenga por ser str así que digamos que cualquiera de los dos monedas es muy óptima para mí pero para mí lo ideal sería ponerle críticos para mí es ojo salen que ponen ya háganlo no no hay ningún tipo de problema bueno después vamos a seguir con él uno abre el 10 del juego me van a furar si no abre el 10 del juego perdón chayoman perdóname por todo me vamos a ponerlo por acá chayoman el dios del docan no sé si le insulto lo que le estoy haciendo pobrecito pero bueno ahora sí para los tipos físicos que más tres vidas de que defensa más 100% se sube el ataque y la defensa en un si cargando hasta 30 por ciento de un turno los años supremo a todos los enemigos mientras sacrifica el 10 por ciento de vida ataque más 100 por ciento y defensa más 200 por ciento adicionalmente hasta que más 100 por ciento cuando hace el súper ataque mediana chance de ser un crítico de ser un 30 por ciento que más 10 que más 10 que más 10 adicionalmente ataque más 300 por ciento cuando la vida está por debajo del 50 por ciento sólo una vez en transfusión es para el trump card crossover y fuse fighters yo que le pondría esta carta que tiene media de chance de ser crítico el tema que poner adicionales es como que medio travieso por esta parte la verdad yo sinceramente no sé qué le pondría no sé qué le pondría o sea diría crítico pasa que tiene mediana chance pero yo diría más crítico por el tema de que si le hacemos daño a todos los enemigos nos conviene hacer la mayor cantidad de daño posible la verdad pero bueno capaz que con adicionales también se puede bueno yo creo que adicionales sería una buena idea y yo creo que adicionales era una buena idea así que bueno con esto terminarían los que son de como se llama de summon de banner mientras que bueno ahora vamos con las cartas free to play que yo creo que estoy muy seguro que hable de ellos pero bueno como digo este es como más un día exclusivo para las tres unidades como después tenemos líder skill crossover este es teca para crossover que más 3 vía ataque y defensa más 77 por ciento o para los tipos físicos que más 3 vía ataque y defensa más 50 por ciento con su suprataque se sube el ataque por un turno así un 30 por ciento y causan en su privado enemigo y le baja la defensa en un 20 por ciento durante tres turnos tenemos ataque y defensa más 150 por ciento adicionalmente ataque y defensa más 50 por ciento cuando hay otro aliado de crossover atacando en el mismo turno y para los salidos de la categoría crossover ataque y defensa más 25 por ciento alta chance que es un 50 por ciento de que más 2 y ataque y defensa más 25 por ciento para todos los aliados 11 si esto se llega a activar los de crossover van a tener ante que dispensa más 50 por ciento bastante bien la gama entran en dragon ball seekers youth kamehameha erlinds y crossover es que a verlo de los tres creo que el mejor es este de los tres fritos que me refiero a éste y éste por el tema de la pasión de ser support la verdad diría que sí que le pondría yo esta carta yo le pondría crítico la verdad yo le pondría full crítico porque como no se sube la defensa la verdad yo pondré full crítico bueno acá tenemos a jam han obtiencha no sé por el cambio de nombre pero bueno acá tenemos su líder skill ataque y defensa más 20 por ciento por cada esfera de aquí obtenida el gran y rey si se ataca por un turno sirve un 50% de causa en su primo y le baja el ataque al enemigo de los ataque y defensa más 180 por ciento adicionalmente ataque más 80 por ciento lanza un ataque un ataque adicional que tiene mediana chance de convertirse en un súper ataque es decir un 30 por ciento si no me equivoco muy bien cuando hace el súper ataque o sea adicionalmente ataque 80 por ciento y lanza un ataque adicional que puede llegar a ser un súper ataque el 30 por ciento sin su parte que cuando hace el súper ataque cuando la vida está por debajo del 80 por ciento mucho texto a ver que les impuesto una coma acá y perfecto pero bueno adicionalmente ataque más 80 por ciento y alta chance hay chance y 50 por ciento ser un crítico cuando la vida está por debajo del 80 por ciento sólo una vez y yo esta carta le pondré a full crítico la verdad me pondré a full crítico porque esto a ver este esta alta chance de hacer un crítico es sólo una vez y los adicionales lo vas a tener siempre que hagas el súper ataque y tengas esto la vida por debajo del 80 por ciento yo le pondré a full crítico la verdad bueno vamos a ir con con se llaman este pana pinich ok líder es que para crossover que más tres vía ataque defensa más 77 por ciento o para los agl que más tres vía y más tres y ataque y defensa más 150 por ciento adicionalmente ataque más 120 por ciento cuando hace el súper ataque lanza un ataque adicional que tiene una mediana chance como dice en un súper ataque que es el 30 por ciento que tendrá un músico y de crossover nada más este pasiva tiene qué malas cartas qué malas cartas bueno esta fue el crítico también yo creo que las tres irían con full crítico la verdad pero la carta bueno recuerden que para hacer el extreme z área de estos tres tienen que pasar el evento hasta conseguir al menos en total 15 medallas de bronce tiene que conseguir 40 de plata 30 de oro y 30 de estas de rainbow así que bueno esta noche van a tener todos estos personajes disponibles bueno realmente algunos con su esa y otros recién con su primer doc en awakening así que no se olviden de farmear las medallas no se olviden de hacer los esas que necesitamos conseguir esas piedras para el aniversario o para el día de salir o para cualquier manera que les interese en tirar así que bueno gente sin nada más que decir les recuerdo que tienen el link a mi canal de touch en la descripción que ahí vamos a estar en directo haciendo todas estas cositas así que bueno sin nada más que decir ahora si me retiro y bueno cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós